En este sagrado momento Busco encontrar a Cristo Busco la paz y la pura interior Me entrego a ti, Señor Cristo, júrame de todas mis imperfecciones Cristo, júrame de mis dolencias interiores Solo quiero sentir en mi corazón La presencia de tu poder mazón Cúrame, cúrame, Señor Solo quiero sentir en mi corazón La presencia de tu poder mazón Cúrame, cúrame, Señor En este sagrado momento Busco encontrar a Cristo Busco la paz y la pura interior Me entrego a ti, Señor Cristo, júrame de todas mis imperfecciones Cristo, júrame de mis dolencias interiores Cristo, júrame de todas mis imperfecciones 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 Señor, solo quiero sentir en mi corazón la presencia de tu poder mayor, cúrame, cúrame, Señor. Señor, solo quiero sentir en mi corazón la presencia de tu poder mayor, cúrame, cúrame, Señor. Señor, solo quiero sentir en mi corazón la presencia de tu poder mayor, cúrame, cúrame, Señor. Gracias por ver el video.